Dime, ¿cómo te llamas? Sí, soy Manuel Funes, soy técnico de ADICAE en Murcia, bueno, socio de ADICAE en Murcia. Y bueno... ¿Y dime qué es ADICAE? Bueno, ADICAE es una asociación de usuarios de bancos cajadores y seguros. Luchamos contra los abusos bancarios, financieros. Estamos aquí en la región de Murcia y en toda España. Ok. O sea, que es una organización que... creo que tenéis algo con las preferentes, que tocáis el tema... Una asociación sin ánimo de lucro tocamos todos los abusos. Temas preferentes, temas cláusulas al suelo, fórmulas fins, arti y naturaleza... Defensa del consumido por temas de este tipo. Vale, perfecto. Y dime, ¿qué es eso de TOCA Banco? ¿Cómo se llama TOCA? Toca a la banca. Toca a la banca es una asociación que se está realizando en todas las comunidades autónomas, por parte de ADICAE, en la que lo que hacemos es dirigirnos a las sucursales bancarias para un poco tocar la moral de forma pacífica, pues sacando un céntimo solidario o haciendo actuaciones que rompen un poco con el funcionamiento ordinario que se está dando en las diferentes oficinas, por parte de los propios clientes que le han quitado su dinero con preferentes o que tienen problemas con la hipoteca o tienen cláusulas al suelo, IRPH, etcétera, etcétera. Toda esa movida. Sí. La finalidad es coger y crear una marea de consumidores porque TOCA Banca no va a estar siempre y que entre todo pues todos tenemos comisión, nos están poniendo comisiones abusivas o siempre a todos nos están haciendo algo. Sí, siempre es bueno hacerle a la banca un poco de... Y además que ya sabéis que la banca es la responsable de todo lo que está pasando ahora mismo. De acuerdo. ¿Puede repetir la hora y el día de...? Sí. Se suele hacer todos los jueves. Aquí en Murcia es mañana jueves a las 12. Hemos quedado en la puerta del Banco de España. Ese es el punto de encuentro y ya de ahí ya poneremos diferentes sucursales pegando pegatinas y realizando la actuación pacífica como he comentado. De acuerdo. ¿Y va a ser el próximo jueves también? De momento este jueves. No sabemos ya si va a ser el próximo jueves o el siguiente normalmente se hace en los jueves. De todas formas se pondrá un evento en Facebook cada vez que se haga. Vale, de acuerdo. ¿Quieres recortar el Facebook de Adikai? Bueno, es Adikai en Murcia y el correo electrónico es murcia.adikai.net. Si alguien quiere o tiene un problema con cláusula suelo, con preferente, con cualquier abuso que esté vendiendo a la banca, se ponga en contacto con la asociación. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias.